¡Suscríbete al canal! Esta canción que viene ahora es una canción muy muy importante porque es la que le doy el título a mi primer disco Cuando todo esta dimisión es una canción que significa mucho y otra vez necesito de la energía de todos ustedes para que bailen conmigo ¿Sí? ¿Están? ¿Están Miguel? ¿Vos decís que sí sentada? Eso ya está mal, disculpame ¿Y vos? Ahí te paraste, me gustó Esa es la actitud Ahí va ¡Exacto! ¿Quién más está parado? No, ¿qué más está sentado? Quisí así, perdón Yo sé que vos estás de camisita muy cómodo, no estás chivando, como yo Pero ahí está, vos también, disculpame, Rosado ¿Qué tenés? ¿Estás anotando? Ay, pero, vais a anotar A vos te dejamos porque estás anotando ¿Vos estás parado? ¿Estás sentado? Es eso Ahora sí, me gusta más Para presentar otra canción que se llama A bailar Así que Asunción Todo el mundo conmigo ¡ HUD! ¡